Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos tendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mar, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos tendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, moriré, por el poder de su nombre. Que vive en mí, estoy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, moriré, su nombre hoy levantaré. Viviré, gritaro hoy, salvo soy, solo en Jesús. Te adoramos Señor, te exaltamos Rey. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo está el enemigo, y yo lo gritaré. Gritaré, Dios es por nosotros, vence las tinieblas. Su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo está el enemigo, y yo lo gritaré. Gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy, que salvo soy, solo en Jesús. Te adoramos Rey. Aleluya.